¡Suscríbete al canal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Falcao! ¡Acaba de marcar Falcao! Domingo 13 de mayo de 2012, última jornada del campeonato. Un gol de Falcao en el minuto 88 de partido condenaba al Villarreal a la segunda división. Un golpe durísimo para un equipo y para una afición que se había acostumbrado al éxito en los últimos años. De aquella última visita del Atlético de Madrid al Madrigal apenas ha pasado año y medio. Y en estos 18 meses la vida ha cambiado radicalmente para bien en ambos bandos, especialmente en lo que respecta al conjunto amarillo. Tras una campaña purgando sus pecados en la liga adelante, el Villarreal ha regresado esta temporada a la élite y lo ha hecho a lo grande. De la mano de Marcelino García Toral, el conjunto castellonense se ha convertido en la gran revelación de este inicio de liga y se ha situado en puestos de liga de campeones superando todas las expectativas. El equipo se está mostrando especialmente sólido en casa, donde solo ha perdido un partido. Y el pasado lunes también logró invertir la tendencia como visitante, ganando en Elche gracias a un gol de Uche en el último suspiro. Veníamos sobre todo fuera de casa de dos partidos, uno contra el Betis primero y después contra el Leti, donde no habíamos tenido buenas sensaciones, sobre todo contra el Leti y el Vau. Y bueno, pues nos propusimos que teníamos que cambiar esa dinámica y hoy pues hemos vuelto a ser un equipo muy consistente y a la vez pues con mucha llegada. En este contexto de bonanza y consolidado en la cuarta posición, el Villarreal se reencontrará este domingo con un Atlético de Madrid enrachadísimo, en el que sin duda será el gran partido del fin de semana. Los colchoneros vienen de sumar una nueva victoria ante el Athletic Club, con otra demostración de fuerza de su letal dupla de ataque formada por David Villa y Diego Costa. Arriba tenemos a Diego y a David que están en un gran momento, hay que aprovecharlo. Nosotros, todo el equipo, porque ellos también muy comprometidos en labores defensivas, que bueno, eso es lo que nos ha llevado hasta acá a conseguir objetivos y grandes éxitos. Costa y Villa suman ya entre ambos 19 goles en liga, superando de largo los números a estas alturas de todas las parejas atacantes del Atlético en los últimos años, como la formada por Forlán Yagüero o la del año pasado con el propio Costa y Falcao. Este acierto de sus dos referentes ofensivos ha llevado a los de Simeone a ganar 11 de los 12 partidos disputados, lo que mantiene al equipo de lleno en la pelea por el liderato. Este domingo el principal encargado de frenar a Villa y a Costa será un viejo conocido como Sergio Asanjo, portero cedido al Villarreal por el propio Atlético de Madrid y que querrá reivindicarse ante sus excompañeros. Para cubrir las espaldas del guardameta palentino no estarán ni Chechu Dorado ni Pablo Iñiguez, por lo que Marcelino podría volver a confiar en el joven Gabriel como pareja de Musacchio, después del buen rendimiento ofrecido por el central brasileño en el Martínez Valero. Los contratiempos para el técnico asturiano, sin embargo, no acaban ahí, ya que la presencia de su gran estrella, el mexicano Giovanni dos Santos, también está prácticamente descartada por los problemas musculares que ya le obligaron a dejar el pasado partido ante el Elche. El Atlético, por su parte, recupera Arda Turán respecto a la última jornada, pero pierde por sanción a un fijo como Filipe Luis, por lo que Emiliano Insúa podría ocupar su plaza en el costado izquierdo de la defensa roja y blanca. Será en definitiva un choque de altos vuelos, en el que el Atlético de Madrid tratará de mantener su excepcional racha y el Villarreal seguir postulándose para estar peleando por la zona Champions a final de temporada. ¡Gracias!